Esto es un avance del noticiero Cipsi Huánico. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizó acto solemne para celebrar los 62 años del nacimiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, un hombre de cambios, un hombre revolucionario que vino a establecer en Venezuela ese nuevo orden, a despertar en nosotros la nacionalidad venezolana. Hoy podemos ver con orgullo cada uno de los resultados de todas sus acciones, desde nivel nacional a nivel internacional, en todos los ámbitos. Es y será siempre recordado como un líder que marcó la pauta en Venezuela. Quisiera él estar viendo hoy el fruto de lo que él sembró. Esto fue un avance del noticiero Cipsi Huánico.